La oposición no le entiende el humor de los chavos. Crean polémica de Morena y la Santa Muerte El partido Morena causó polémica este sábado por difundir en sus redes sociales una imagen de una camiseta de la Santa Muerte con una leyenda alusiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó reacciones de la oposición mientras los jóvenes explicaron que se trata de un meme. A través de la cuenta oficial de Morena en la red social X, antes Twitter, compartió una fotografía de la playera que tenía la leyenda. Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Buenos días. La publicación despertó críticas de la oposición, en particular del Partido Acción Nacional, que cuestionó la divulgación de la imagen de la Santa Muerte, una figura de culto en algunos sectores de México, pero que no es reconocida por la Iglesia Católica. Algunos de los personajes que se posicionaron en contra fueron la candidata presidencial Xochitl Galvez Ruiz, el comunicador Pedro Ferri Cijar, el diputado Jorge Triana, la politóloga Denise Dresser, entre otros. En Morena ya no disimulan, usan a la Santa Muerte para promover su partido, señaló también NX Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México. Otros tacharon de machista la publicación por usar la expresión un verdadero hombre como el diputado Jorge Triana. Publicación más machista no pudieron haber subido, no nos extraña, escribió el panista. También hubo quienes defendieron su uso, por ejemplo, Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano, la reportera Beatriz Contreras y el analista político Abraham Mendieta. Más tarde, Morena respondió al tuit de la banderada del PAN, PRI y PRD, Galvez Ruiz. No somos nosotros quienes hacemos pactos de sangre, nosotros tenemos algo más valioso, la palabra se cumple. Con lo anterior se hizo referencia a lo ocurrido el pasado 1 de marzo en un meeting de la candidata de la oposición, quien tomó una navaja y se cortó un dedo de la mano y hizo un pacto de sangre de que mantendría los programas sociales. El diseño de la playera nació de un meme que se viralizó en redes sociales, que se puede buscar bajo el nombre Calacas Chidas, por lo que internautas han compartido dónde se compran las prendas con ese estampado y otros modelos con impresos de memes de calaveras. ¿Qué fenómeno social tan peculiar, no te parece? Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?